Si ya sabes que te quiero Dime tú por qué despierta Celos que atormentan Y amargan mi existir Si tu amor no ha de ser mío Es lo que yo ansío No me hagas sufrir Celos, tengo celos del aire Celos del aire que respiras Siento que se me duele la vida Porque tengo celos de ti Ciento celos de tus ojos Que al mirar provocan a una loca ilusión Ciento celos de tus labios Que al besar incitan a una loca pasión Siento celos de tus brazos De todo tu cuerpo De todo tu calor No me brindes tus caricias No quiero sentirme celosa de tu amor Celos, tengo celos del aire Celos del aire que respiras Ciento celos del aire que respiras Porque tengo celos del aire que respiras Ciento celos del aire que respiras Ciento celos del aire que respiras No quiero sentirme celos Pues le estas na пой No quiero ser Te lo estás No quiero sentirme associations Desde el aire que respiras Ciento celos del aire que respiras Ciento celos de mi Ciento celos del aire que respiras Ciento celos • Que esto es River Ciento celos del aire que respiras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!